Para él siempre fui débil, eso me empezó a atormentar Mi mejor amigo murió por sus manos, caí de mi felicidad En ese combate me di cuenta de que no podría ganar Y por ir a matarme terminaste matando a mamá Juro que me las pagarás Estoy dispuesto a hacerme más fuerte y claro, primero debo derrotar a mi hermano Contra más fuerte los rivales, más fuerte es mi don, es eso Y yo, Bachi, el nuevo campeón Y que vengan los que quieran que no me retiro Sonar más amigo me sorprende el fiel Y eso no es arte como artes marciales Ideales para dejar fuera a quien no tiene modales El amor llega a sorprenderme Nunca pensé que el sentimiento me haría más fuerte No me dañas, no ves, o veneno tal vez Pero juro que las lágrimas de quien quiero no me verán caer Ahora míreme, nadie me puede derrotar Y aunque sigo lejos de su atrocidad Mi objetivo está claro y lo difundo Padre te mostraré quien es el más fuerte del mundo Ya ninguno se me puede comparar Hijo del ogro destrozo su voluntad Desde pequeño se enloquece el dolor Esa sensación me ha llevado a ser el mejor Bachi, ese es mi don Bachi, ese es yo el nuevo campeón Ha pasado el tiempo y debo comprender La fuerza de mi padre la superaré Y la verdad que si él fuera el más débil del mundo Me conformaría con ser el segundo Vamos Hijo este entrenamiento es la clave Humanos no rivales, mantis son letales Por ello es que a una gigante enfrento Rompecimientos, esto para mí es un verdadero encuentro Aunque a mi padre parece hacerle gracia Le demostraré que las apariencias engañan Me enfrentaré a aquel que vio como un rival Es una locura pero es lo que mejor se me da Veo cosas que nunca pensé que vería Si no tienes cadenas por fa, sosténme las mías Me recuerda aquella pelea y lo han presenciado La mirada del ogro de la que tanto han hablado Muñoz van, venga, no paran, tiemblan Al ver el poder de estas dos leyendas Y aunque parezca imposible al fin lo he logrado Padre el pequeño ogro ya ha despertado Ya ninguno se me puede comparar Hijo del ogro destrozo su voluntad Desde pequeño sé lo que es el dolor Esa sensación me ha llevado a ser el mejor Pa' aquí, ese es mi don Pa' pa' aquí, ese soy yo el nuevo campeón